Hola como estan gente de youtube Hola que tal Bien vamos a un nuevo video que se llama Un Fair Mario Que es eso de un Fair Mario Bien es un juego de frustracion como Cat Mario Ya saben que es Cat Mario no El que me quiso frustrar desde cuando Pero bien vamos a jugarlo Este juego dice que es igualito a Cat Mario Bueno es inspirado por un Fair Mario Ta 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 Me recuerda esto de la infancia Pero bien Bienvenido a un Fair Mario El mundo de un Fair Mario Osea Mario Injusto Usa los Que dice Las monedas para mover a Mario Ah ok las flechitas Ah creo que no se agarró Ah ya se movió Asi que vamos a ver No confies en las plataformas como No me jodas Como es posible Como es posible Como es posible No como es posible Como es posible Ah Pase de estos bloques Ok Ah se me supone que es abajo No No confía en esto Checkpoint Checkpoint Soy tan pro que Soy tan pro que Me hago miércoles Pero bien Pero bien Pero bien Pero bien Bien Oh Que Que eso no tiene sentido Eso no tiene sentido Que haga picos En los cuadros No me están hartando Me está hartando Este maldito Un Fair Mario Ay maldito Mario Injusto Ya me va a arruinar La infancia Vieron No me jodas No Esta es obra de Matrix Esto tiene muchos Parches Malditos Parches Hijos de la miércoles Por la tarde De la Madrina No No que enojarnos No que enojarnos Abajo de la descripción Les dejaré El juego Obvio Bueno Me dije Me dijo TheDropCop Bueno Me dijo TheDropCop Que edite muy bien Mis videos Lo voy a intentar TheDropCop Bien Ah Le quiero mandar Un gran saludo A TheDropCop Y unas felicitaciones Felicidades TheDropCop Por tus Casi 90 Suscripciones De nada Si estás diciendo En tu mente Gracias Pero bien Este maldito juego Me está frustrando Hasta las pelotas ¿Por qué dije eso? No Nada Nada No Ya iba a llegar No me jodas Illuminati Odio Odio estas cosas Odio estas cosas Se preguntarán Luis ¿Por qué no subes? Bueno Luis ¿Por qué no subes? Este Fine ¿Ah? La pasé Un aplauso para mí Bien Vamos al siguiente nivel Que es la más frustrante De seguro Illuminati 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 ¿Esto es Matrix ¿Esto es Matrix o qué? ¿Esto es Matrix o qué? Ya sé Tengo mucha trauma con Matrix Porque hace ratito lo vi XD No Bien También quiero mandar un gran saludo A Elvia Elvia Felicidades No Tú eres mi mejor prima Ya sabes ¿Y cómo le voy a hacer Si me mate estas cosas? ¿Cómo le voy a hacer Si en eso me mate? Oh Tal vez lo puedo hacer Desde arriba A lo mejor A lo mejor Malditos picos Hijo de la gran Sabrina No me deja No me deja entrar Y yo Sabía que iba a pasar eso Bien Muy pronto va a haber Una 2.0 Creo que va a ser de Un avance al canal Minecraft Si Minecraft Va a ser el único que Que va a haber Que va a haber Una 2.0 Pero como Maldito hijo De su mamá Me quería trolear Bueno Se supone que me voy a saltar Lo último ¿No? Bueno Oh Oh llega una chipon No te preocupes No te preocupes Lo hice Bien Voy a hacer una 2.0 En En Minecraft Y bien Ah También quiero mandar Otro saludo De También quiero mandar Un gran saludo A Foranfor Foranfor Felicidades por tus 88 suscripciones Muchas felicidades Y bien Vamos a seguir Con el maldito juego De Ciercoles De Por Shrek No Ah ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ya sé Hablo mucho Porque no me dejan Hablar en la En la comida Bueno ya No hay que ser Tan sufridos Elige uno ¿Y cómo voy a elegir Uno si Si no sabes Cuál es Y aparte Tiene muchos parches Este juego Este juego Tiene muchos parches No decía Un día Jugader con The Draw Cup Me dijo Que un día Jugaremos Pero Por la culpa De alguien Y ya sabe The Draw Cup Pero bien Ese es el uno Ese es el uno Si Por favor Por favor Por favor Y porque la otra flote No lo sé Pero va a ser un error Del juego Suficiente Suficiente desde aquí Suficiente Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ok Muchas gracias Por ayudarme Suscriptores Muchas gracias Pero yo quiero llegar A un más o menos Total de 20 Suscripciones Y muchas gracias Por esto Perdón Pero es que Me habían emocionado Pero bien Muchas gracias Por esto Dale like Suscríbanse Compártanlo Si les ha gustado Obvio Con sus amigos Y bien Dale like Y acuérdense 2.0 Minecraft Ya saben La shit Pero bien Así que Bien Nos vemos Adiós